Después de semejante trajín. Ahí hay caballito, caballito. Buena, ¿eh? Muy buenas, amigos. Mirad qué dos artefactos tenemos aquí. Casualidad, he venido a traer unas cosas aquí a Moto Siñaki, aquí en Escolta Real en San Sebastián. Ahí está el teléfono. Y he visto esta moto y me he quedado... Pero vamos, yo que soy un chatarra, ya séis que me gustan estas cosas. Pues mirad, me gustan más estas motos así, tal cual, ¿eh? Manteniendo su pintura original, que le das así un barniz o un lacado de esos satinados, lo conservas, lo mantienes y ya está, ¿eh? Pero esta moto, como veis... Hostia... Bueno, bueno, esto... Mirad, solo con ver el freno... Ya veis, ¿no? La conversión que le han hecho. La han metido freno de disco. Estamos hablando de una moto de los años 50, ¿eh? Y como veis, pues eso. Aquí asoma ahí un escape, ¿eh? Guapo, guapo, que quiere decir ya muchas cosas. Y bueno, pues ya lo veis. Esta moto va como un avión. Pues ya veis, una moto de los años 50, que está... Guapa, guapa, ¿eh? Hostia... Ya veis. Freno disco... Acelerador... Con tiro y retorno... Las... Ah, no, perdón. Son las marchas. Ya estoy pensando en mis motos. Vale, aquí tenemos el acelerador. Aquí tenemos las marchas. Es que en la Suzuki GSX-R, que yo he restaurado, va así. El acelerador va y viene. Pero como estaba grabando con el teléfono, pues ya veis. Pata lateral. Asiento original. Y esta moto, no lo sabéis bien. Pero va como un auténtico avión. Porque son especialistas en Vespa. ¿Eh? Mira, tengo un amigo también, Madrid Raider, que también le está dando bastante a las Vespas. Y esta es con la que suelen correr las 24 horas de resistencia de Vespa. Ya lo veis. Qué preparón, ¿eh? Jesús, María y José. Aquí tenéis un trofeo. Ahí lo tenéis. Increíble. Un trofeo hecho por Vespa. Bueno. Esto me imagino que será para parar, para encender, para que haya chispa. La verdad que no tengo ni idea. Ni idea. Porque tampoco me han explicado. Las he visto y he dicho, voy a hacer un vídeo aquí guapo, guapo. Bueno, ya tenemos aquí luces LED. Aquí también. Ruedas, ¿eh? Blanditas, tipo chicle. Amortiguador también. Pepino. Freno de disco muy bueno también. La verdad que... Menudo preparón lleva. Jesús, María y José. Pues en estas motos las puedes trucar todo lo que quieras, según me ha comentado él, pero tienes que mantener los cárteres originales del motor. ¿Lo veis? Ahí está. Utilizando la caja de cambios y los cárteres originales de la moto, ahí ya haces lo que quieras, ¿eh? Y esta moto, con 200 centímetros cúbicos, puede estar sacando 45 caballos o así. Que es una barbaridad para una Vespa. O sea, esto sí que es un auténtico misil, un avión. Ya veis, ¿no? Y el escape... ¡Alucinas! A ver si os lo puedo enseñar. ¡Buah! Ya veis. Es una pasada. La panza que tiene el escape. Es una pasada. Increíble. El freno trasero... También lleva disco. No creo que pueda entrar un disco ahí, ¿no? ¿O qué? No. Ya me parecía a mí. Sí, el freno trasero es de tambor. Pero bueno, un tambor, al final... Si las zapatas están bien y todo está bien... Un freno de tambor también frena muy bien. El problema es, pues eso... Cuando se calientan las zapatas, que al final... Como pasaba con los camiones antiguamente, ¿no? Que... Así que... Pues ahí está. Llevo un carburador también bien gordo. Se podría abrir y mirar. Pero bueno, no lo voy a hacer porque aquí cada uno tiene sus secretitos y sus cosas para correr, ¿no? El depósito de gasolina. Y esto, pues para darle... Una rigidez... Al chasis... Pues que, claro... En sí solo sería la parte baja. Pero claro, aquí se le ha dado toda esta rigidez. Porque imaginad esto... Lo que puede flexar. ¿No? Y luego... Ah, vale, vale, vale. El motor está anclado aquí. Porque normalmente creo que va un poco más adelante y lleva como unos silent blocks de goma... Y que a veces suelen estar un poco pachuchos y luego notas como que se te va de atrás. Como... Te da una sensación como que se te va... O como que llevas la rueda pinchada o deshinchada. Pues nada, aquí tenéis. La Vespa Super Pepino. También, pues eso. Acelerador rápido. El tema de las marchas está original. Y el resto de componentes. Bueno, aquí tenemos velcro. Me imagino que será para llevar... Pues algún cronómetro. Para ver los tiempos o para saber cuántas horas llevas conduciendo la Vespa. Y ya está. Una auténtica pasada. Un misil. Aquí lija también. Importante. Eso también llevo yo en la furgoneta. Y esta... Bueno, es una pasada. Retro total. Pero empepinada hasta las trancas. Así que... Pues nada. Ah, igual arranco. A ver. Coño. Cómo suena, ¿eh? Madre mía. Y aquí la cesta para ir a por los recambios. No sé si lo habéis visto, pero ya lleva el sistema de luces LED. Mira, la voy a arrancar otro poco. Lo que no sé es si el paso está cerrado. No sé si nos va a aguantar. Pero bueno. A ver, coge. A ver, coge pequeñita. Sí. Esta es la primera. Pero aquí está la atrás. Ay, ay, ay. ¿También está hablando? Ay, ay, ay. Sí, señor. Ahí tienes. Joder. Hay unas plantas, ¿eh? Ya, ya, ya. Una pasada. Un día hay que hacer las cosas con tiempo. Bueno, así corriendo y de prisa. Pero sí, sí. Vale. Luces LED, ¿ya lo veis? Igual en el teléfono veis que parpadea, pero... Le ha metido luces LED. Qué gracioso. Hostia. Y para parar, pues aquí. Ahí. Le damos ahí y ya está. Ya veis el manillar también, ¿no? Buah. Qué pasada las Vespas, oye. Pues sí. Y este es el de verdad. De ella. La compramos con este. Coño. Este, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es el casco. Es de la línea. Coño. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya lo ves. Original. Qué pasada. Tengo que venir un día aquí a hablar con ellos y hacer un vídeo bien, 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 bien. Porque ellos llevan mucho tiempo con el tema de las Vespas y detrás de ellos hay mucha historia. Y sigue habiendo historia. Así que... Pues nada, amigos. Ya lo veis. Las Vespitas. Aquí he venido con la furgoneta a traer unos recambios. Y aquí está. Moto Siñaki. Súper especialistas en Vespa. Venga, bueno, y dentro tienen unas joyas, que si la Sport, que si la Super Sport, que si no sé qué. Bueno, unas Vespas que alucináis. Y creo que incluso algún museo por ahí hay. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, like, suscribiros y si actives la campanita cuando subo un vídeo de chatarreo os van a avisar, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo. Agur, adiós. Vamos tú con la Vespita ahí. Mira, mira. El primer motoblog. Ya como meto las marchas. A ti ya te habré llevado en la Vespa, ¿no? Sí, claro. Hombre. En este primer vídeo os voy a poner... He rescatado un antiguo vídeo que tenía por ahí un Sanyo VHS. Y ¿qué pasa? Pues que hace años me compré un televisor y no tiene conector para Euroconector. Entonces he comprado un adaptador que lo que te hace es te pasa de Euroconector a HDMI. Y ahora he estado viendo algunos vídeos del año 2000 y por ahí. Y bueno, el otro día estuve grabando un tuning show, coches modificados que hubo en Zarauz en el año 2001. Ya os lo subiré. Una pasada. Pero hoy os voy a dejar el primer motoblog. Sí, sí, sí. Yo hice el primer motoblog antes de que existiera YouTube y todo, ¿eh? Os digo de verdad. Así que ahora vais a ver el vídeo que, bueno, salgo por ahí con la Vespa haciendo caballitos y haciendo el borrego. Y bueno, pues cuando tenía veintipocos años. Y luego, sí, puse un... en la Vespa, entre... levanté el asiento, metí un tablón ahí no sé cómo y a un metro o así encima del tablón puse una videocámara de esas grandes que pesaba dos kilos, que se le metía una cinta, ¿sabes? Y bueno, ya sabéis que las cámaras VHS de aquella época no tenían estabilizador de imagen. Y bueno, pues vais a ver mi primer motoblog. Vais a ver cómo hablaba yo con veintipocos años. Así que nada, ahora os voy a poner el vídeo y lo que vamos a hacer es grabar directamente de la tele y comentar algo, ¿vale? Así que va el vídeo. Vamos a ver a este locuelo en su juventud con la Vespa haciendo caballitos. Y bueno, luego os explicaré cómo la víspera de ese vídeo fuimos a unas piscinas y de pronto, ostras, se empezó a poner negro, pero yo nunca había visto el cielo tan negro en mi vida. De un sol radiante tomando el sol en la piscina, estábamos a unos nueve kilómetros de casa, en Soria. Y de pronto, negro, 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 ¡buah! Madre mía, parecía que, que, ¡buah! Ya está, el día del juicio final. Y digo a mi mujer y a mis cuñadas y, oye, yo voy a coger la Vespa y me voy, ¿eh? Que esto pinta mal. Y yo estaba con un pantaloncito o con el bañador, un niki de tirantes y un calimero. Bueno, salgo con la Vespa y de pronto empieza a llover, pero luego unos granizos, pero así, ¿eh? Exagerado. Y yo con la Vespa allí, pim, pam, pim, pam, no había ni un puñetero árbol, no había nada donde refugiarme. Tiene unas hostias el granizo, perdón por los tacos, pero, ¡buah! Solo os digo que los morros así, como la Carmen de Mairena. O sea, toda la cara hinchada, todos los morros hinchados, bueno, los brazos rojos, 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 menudos impactos. No sabéis lo que es ir en moto cuando te cae granizo así, o sea, ¡jo, jo, jo! Terrible, terrible. Y ya llegó un momento que el agua me subía a donde pone los pies en la Vespa, donde está el pedal del freno. Iba por el agua y, ¡buah! Digo, creo que voy bien, creo que voy por la carretera. Digo, a ver si llega un árbol a algún sitio. Y hicieron una parada de autobús que no sirve para nada. Yo creo que fue, pues eso, para gastar el dinero de alguna subvención o así, porque hay que yo sepa no para ningún autobús. Pero bueno, me metí en la parada de autobús dentro, en donde el asiento y aún y todos los granizos entraban, ¡buah! Pues estuve allí refugiado igual, 40 minutos, una hora, un frío, ¡buah! Toda la cara hinchada, bueno, bueno, terrible. ¿Y qué hice? Al día siguiente puse la videocámara en la Vespa y fuimos, fui en marcha, ¡bam, bam, bam! Se ve como meto las marchas, la imagen va así, pero luego paro y digo, bueno, aquí estuve yo, no sé qué tal, ahí me veréis, todo jovenzuelo. Pues nada, espero que os guste y si queréis más vídeos, tengo, uf, pues igual, 60 horas, 80, 100 en VHS grabadas cuando yo era, joder, es que me compré una videocámara que me costó una pasta, ¿eh? Una videocámara entonces, pues como ahora, 2.000 y pico euros o... te costaba un sueldo, 100 y pico mil pesetas largas te costaba, ¿eh? Como ahora, pues eso, ¡buah! 2.000 y pico euros o así, y pues eso. Si queréis más vídeos así del pasado, me decís, vale, me lo dejáis en comentarios. Va el vídeo de la Vespa y gracias a todos por los 300.000. Os quiero a todos, a los haters también, jajaja. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Vamos a dar a play y empezamos con la Vespa. Vamos tú. Allá salgo derrapando. Y ya empiezo ahí a hacer el borreguito. Así que... Atentos, ¿eh? Ya siento que se ve algún reflejo en la tele, pero bueno, es lo que hay. Pues ahí tenéis. La Vespa P200E. Y la fragoneta, ya la habéis visto ahí. Bueno, esa era mi segunda fragoneta, San Sebastián BJ. Vamos tú. Super salida. Super salida. Que oye, ¿me ves más joven? Mucho, sí. Bastante. ¿Muy joven? Sí. Ahí va, ahí va. Sí, pues esa fue mi primera Vespa. Luego os cuento cómo la compré. Uy, se ha parado. O se había ahogado o se había quedado sin gasolina, no lo sé. Después de ese semejante trajil... Ahí hay caballito, caballito. Buena, ¿eh? Buena. Ahí está. Sí, señor. Con la Vespita. A ver, que vuelvo, que vuelvo ahí. A ver. Ahí. Ahí no me salía bien porque... Cuando le daba caña, me derrapaba la rueda. Hacías... Ahí va, ahí va. Picaba ese embrague para hacer caballito y la rueda derrapaba un poco. Porque era todo arena, ya lo veis. Atentos que luego viene lo mejor. Aquí os enseño la Vespa en detalle. Tenía 10.000 kilómetros, ¿ya lo veis? La verdad que la moto estaba muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Sí que tuve una avería con ella. Luego os lo contaré. Bueno, amigos. Pues ahí puse, creo que fue, una tabla de estos tipos de obra en la parrilla de la Vespa. Y luego, a un lado, la videocámara. Una cámara, pues, de esas antiguas que pesa, pues, dos o tres kilos. No lo sé. Y ahí voy. Por el pueblo, con la Vespa. Y nos vamos a dar una vuelta. Mi primer motoblog. Ahí lo tenéis. Y luego os enseñaré un sitio y hablaré a cámara. Así que voy a coger el mando. Y venga. Pues mira, de esta Vespa, yo solía ir a cargar a un sitio que le llamaban Estafeta. Ahí en el infierno, en San Sebastián. Y ahí solía recoger yo, pues, todos los recibos, multas, todas las cosas que tenían que ver con el ayuntamiento de Zarauz. Mira, mira, ahí, 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 moviendo la GoPro, ¿eh? En el año 2001 es. O 2000-2001, por ahí será. Hace 20 años ya. Y, bueno, la cosa es que solía ir allí a cargar todos los días. Y llevaba, pues, ya un par de años así viendo una Vespa dentro del local. Y hablé con el del local y le dije, oye, ¿esta Vespa qué pasa? Ese es de mi cuñado, que no tiene dónde guardar y la solemos meter aquí y tal. Y, nada, pues, pasaron los meses y le digo, oye, ¿qué va a hacer tu cuñado con la moto? Pues, igual la vende y tal. Y yo, vale, vale, lo que pasa es que lleva aquí dos años parada. Y entonces, eso es lo que hice. Compré esta Vespa por 30.000 pesetas, que serían 180 euros. Pero, vamos, que hace 20 años era lo que valían las Vespas, ¿eh? 30-40.000 pesetas o así. Y, nada, pues, ahí dando una vuelta por el pueblo. Y luego, vamos a salir a la carretera y os voy a enseñar cómo en la víspera me quedé tirado... Anda, este es Raúl. Cómo me quedé tirado en la carretera, ¿eh? Ya os lo he comentado al principio. Así que, bueno, esto voy a dar pausa y luego seguimos. Ahí la hostia. Pues ahí, bueno, he cortado un buen trozo y ahí voy con la Vespa. Claro, la cámara no tiene estabilidad de imagen, así que... Pues aquí, dando rules por el pueblo, voy a cortar otro trocito. Y luego os enseño ya cuando salgo a carretera y vemos dónde me quedé tirado la víspera. Bueno, ahí voy por un barrizal que, madre mía, pero barro, barro, ¿eh? De la tormenta del día anterior. Un día o dos, no lo sé. Pero ya os digo que... Lo pasé fatal, lo pasé fatal. Vamos ahí con la Vespita, hombre. Ya veis, todas las calles son de tierra, de barro. Y... Ahí va yo. Pues estas típicas tormentas de verano brutales. Hay gotas muy grandes, granizo grande... Bueno, terrible, terrible. Mira, ahí teníamos la casa. Caminos de tierra. ¡Oh! ¡Qué pasada! En 20 años, ¡qué diferencia! ¿Cómo está de cambiado? Ahí con cuidado, porque... Ya sabéis que las cámaras no hacen justicia de los relieves y de los alturones y eso. Bueno, esto lo voy a pasar un poco para adelante y luego seguimos. Aquí ya voy a salir a la carretera y vamos a ir a la zona. Ya os digo. El día anterior llovió brutalmente, torrencialmente, toda la carretera llena de agua, de barro, tierra... Bueno, una pasada. Así que... Ya sabéis que en la Vespa las marchas se meten con la mano. Así, clac. Primera. Bueno, primera. Punto muerto. Segunda, tercera, cuarta. Y yo me saqué el carnet de moto, el de 125, oi, perdón, el de 74 y el de ya moto grande con una Vespa. Ahí va, caballito. Es que estaba todo viciado haciendo caballitos con la Vespa. Pobrecita la Vespa. Luego me dio un problema esta moto, que... El volante magnético alrededor lleva como... Ya no me acuerdo muy bien, pero como una hélice. Bueno, la cosa es que la chaveta que va metida en el cigüeñal junto con el volante magnético y el ventilador se me partió. Se me partió la chaveta y se me movió de punto. Así que... Bueno, no sabía que tenía tanto grabado. Bueno, voy a ir echando pa'lante y luego os lo pongo. Ahí vamos, pues. He cortado un trozo sin estabilizador de imagen ni nada. Solo soy el... Veáis, saludo con la mano. ¿Ves? Yo ahí saludando a mis seguidores. Hace 20 años. ¿Qué, adelanto al coche o no? Venga, va. La Vespa es la Vespa. ¿Veis todo el barro que hay ahora en la carretera? Mirad, eh. Una pasada. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Hay hasta señales y todo. Bueno, pues por aquí un poco más adelante me quedé tirado. Por aquí está la jefa. ¿Ya te acuerdas tú cuando me quedé tirado? No, perfectamente. Yo en el bar tomando algo. Jugando a las cartas. Ya, jugando a las cartas tomando algo y yo aquí... Mira, mira cómo está todo. O de barro, tierra... Ya, ya. La vi a casa, a veces habías llegado. Y no había línea y yo... Bueno, ya había llegado. Con las tormentas y eso. ¿Qué te va a pensar yo que te iba a pasar eso? Claro. Mira. Vamos tú. Ahora, ahora, otra vez, otra vez. Ha habido ahí un corte. Pues sí. Mi mujer llamó del bar de las piscinas a casa. Y no funcionaban las líneas telefónicas. Es que cayó semejante tormenta. Relámpagos, lluvia, barro... Sobre todo el granizo, que vamos... Parecía yo Carmen de Mairena, con todo el morro hinchado, la cara, los brazos... Una pasada. Y ahora os voy a enseñar la parada de autobús que... Ya os digo que... ¿Para mí qué le hicieron? ¿Para cobrar alguna subvención? Porque... Que yo sepa y no para ningún autobús. ¿Tú crees que...? Sería autobús que creo que va por la mañana que se le de... ¿Alguien la seca? Sí, sí, para ahí. Mía mía, cómo está todo, ¿eh? Pues yo por aquí iba con la Vespa. Cuando estaba cayendo la Mundial. Venga, va. Que vamos, que vamos. Yo creo que... Aquí... Está la parada de autobús. Y es aquí donde voy a parar ahora. Sí. Venga, venga. Ah, no. Es más adelante. No es aquí, es aquí. Es aquí. A ver qué tal me expreso yo cuando tenía veintipocos años. Aquí, aquí. Mira, en esa parada de autobús estuve una hora. Pero dentro, ¿eh? Tiene un cristal. Y aún y todo se metía el granizo dentro. Bueno, bueno, bueno. Terrible. Todo esto estaba inundado. Todo, todo. A ver. Aquí estuve refugiado ayer durante una hora. Tormenta, granizo, de todo. Una pasada. Ahí dentro metido estuve. Subido ahí. Una pasada. La carretera pasaba el agua así. Ya se ve el barro todavía. Una pasada. Una hora estuve ahí. En pelotas. Porque la ropa la tenía acabada. Sí, es verdad. Me quité la ropa. Claro, ¿sabes qué pasa? Que llevaba tanto rato con la tamiseta mojada, el bañador, todo calado, que me lo quité. Me quedé en pelotas. Porque es que la sensación esa de la ropa mojada encima... Toma caballito ahí. Vamos tú con la vespita ahí. Mira, mira. El primer motoblog. Ya como meto las marchas. A ti ya te habré llevado en la vespa, ¿no? Sí, claro. Hombre. Ya, mira. Ya. En cuarta ahí a puño roscado. A full. Bueno. Mira, mira. Que explota, que explota. En cuarta. Pues ahí voy fácil. Si ven cuarta a tope, 110, 120, con la vespa. Curva, curva. Ahí va, ahí va, ahí va. Que roza el tablero en el suelo. Ahí la hostia. Madre mía, madre mía. Con la vespita. Pobrecita. Luego nada. Me segó la chaveta, la arreglé y... Luego la vendí. Porque al final son cacharrillos. O sea, no... Dejé de usarla y... Y bueno. Pues la vendí. Y ya está. Alguna otra me compré luego. También tuve la Primavera 125. Lo que es Vespas he tenido... Casi todas. O todas. Vespa 150N del año 50 y poco. La... La 150. La 160 GT. La P200E, que es esta. Vespa Primavera 125, que la restauré entera en el año 2006. Las fotos están en Facebook. Y respecto al Facebook no hago ni caso, eh. O sea... No... No entro en Facebook. Sí que desde YouTube comparto los vídeos. Y en Twitter también. Pero ni entro en Twitter ni entro en Facebook, eh. Así que... Prefiero Instagram. Que siempre me han gustado más el tema de las fotos y todas esas cosas. Y ya está. Bueno, amigos. Este ha sido el vídeo de hoy. El especial 300.000 suscriptores. No he hablado mucho, pero sí hay otros vídeos en los que hablo bastante. Así que... Los rescataré. Y... Y a lo mejor más adelante ya os los pondré, eh. También tengo el primer tuning video show de... De Zaraud. Que ya os los subiré. Así que... Bueno, amigos. Hasta el próximo vídeo y... A ver qué hay por aquí. El estabilizador de imagen mola, eh. Además, con lo que vibraba la moto. No sé qué le hacía ahí. Ya sé que es súper cutre grabar esto de la tele. Pero bueno. Yo lo hago así. Ahora para arriba. Buah. Otra vez tierra. Mira, donde tenemos la casa. Ahora se va a ver. Bueno, no se llega a ver bien, me parece, eh. No sé. Antes sí se ha visto. Hicimos una casa aquí. Nueva. Había aquí 400 metros cuadrados de parcela. Y... Lo tiramos todo y nos hicimos una casita, eh. Bueno, amigos. Este ha sido el vídeo de hoy. Y atentos que... Joder, tengo el coronavirus o algo, eh. Todo el día tosiendo y con la garganta jodida. Que... Cada día voy a subir un vídeo. El primero, Renault 11TX-E. Segundo, R5 GT Turbo. Forescore RS Turbo. Renault 1916 Válvulas. ZX. Anda, han pasado ahí unas lagartijas. Like. Y si queréis que suba más vídeos de estos, me lo dejéis en comentarios. Gracias por estar ahí y por aguantarme. Adiós. Mira la fragoneta. Ahí está. Mi segunda fragoneta. San Sebastián BJ. Ahí poniendo el caballete. Y me despido. Ya os digo, hace 20 años ya hacía yo motoblogs. Mira. Se acabó. Chicos. Va, vídeo. Va, vídeo. Atentos, atentos. No hay vergüenza. No hay vergüenza. Ay, la hostia. Ay, la hostia. Exactamente no sé qué modelo puede ser. No lo sé. No lo sé. Ahí lo tenéis. En Soria. Fijaos, ahí que iba yo con mi Vespa, con mi videocámara de casete. Todo preparado. La llevaría a la parrilla. Vamos, el coche desintegrado. Quemado, pero del todo. Ahí no han vendido ni bomberos ni nada. Se ha quemado entero y se ha apagado ya. Se ha consumido. Ahí lo tenéis. Mi primer vídeo para el canal chatarrito. ¿Qué coche puede ser? No lo sé. Con esos pilotos así. Bueno, dejad en comentarios a ver qué coche es.